Hola chicos de la Tama Automotriz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión vamos a hablar sobre los jaloneos. Nos ocasiona los jaloneos cuando vamos en subidas y cuando cambiamos la velocidad. Los jaloneos son diferentes en muchos aspectos. Si tu vehículo va circulando a alta velocidad y empieza a jalonearse, puede ser otros componentes. Si tu vehículo solo es en subidas, pueden ser otros componentes. Si tu vehículo es cuando vas a avanzar o cuando llegas a un tope o a un alto y empieza a jalonearse, pueden ser otras piezas. Entonces, no los jaloneos siempre son una sola pieza. Hay muchos componentes que nos pueden influir en jaloneos, como ya tengo otro video al respecto sobre jaloneos. De por qué mi auto se jalonea. Ahí dejo muchos componentes que pueden estar influidos en eso. Para empezar, al momento de que nosotros vamos en una subida o nuestro vehículo va en una subida, la pieza fundamental que le da la fuerza para que el vehículo suba se llama transmisión. Es la transmisión la que nos da la fuerza para que el vehículo suba. Muchos clientes llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que ya le chequé muchas cosas del motor. Ya le cambiaron varias piezas, sensor TPS, el sensor de velocidad. Ya le hicieron cambio de piezas del motor y siento que pierde potencia al momento de subir algún puente o subir algunas, pues sí, obviamente unas subidas. Entonces, dice, siento que pierde mucha fuerza. Y ya cuando sube y va en algo plano, agarra mucha fuerza. O sea, agarra normal su fuerza. Entonces, sí quiero dejar bien en claro que este problema va relacionado a la transmisión, amigos. Por más que le muevas al motor, le mejores la chispa, la inyección, el combustible, laves inyectores, hagas servicio. Si tu transmisión tiene desgaste, no te va a mejorar la fuerza o la potencia en las subidas. Tienes que revisar bien el aceite de transmisión a ver en qué estado está. Si nunca se lo has cambiado y ya está muy sucio, muy oscuro, posiblemente tengas de un desgaste interno en la transmisión. Yo lo que recomiendo siempre, aunque no siempre corrige los problemas, es cambiar el aceite de la transmisión por el que marque el manual del fabricante. Cambiarlo de nuevo, o bueno, si se ve sucio, si se ve muy limpio, pues no hay necesidad de cambiarlo. Pero si se ve sucio, cambiarlo a ver si tu transmisión vuelve a agarrar ahí como que algo de fuerza o vuelve a trabajar bien, pero casi nunca se soluciona. Digamos que de 10 carros, 2 se solucionan y la transmisión se corrige. Aunque es una buena forma de poder intentar reparar algo que ya está desgastado. O no repararlo, pero hacerlo como que mejorar. Para las transmisiones que ya están muy usadas o ya de kilometrajes muy altos, le puedes llegar a echar un aditivo para transmisiones y en la mayoría de las transmisiones funciona. Entonces, amigos, los jaloneos en las subidas o cuando vas a subir un puente o algo así y se empieza a jalonear tu vehículo, es relacionado a la transmisión. ¿Qué hay que hacer aquí en la transmisión? Primero, revisar el nivel del aceite, que tengas buen nivel de aceite de transmisión. Porque si tu nivel está muy bajo o ya casi no tienes aceite, tu transmisión se va a empezar a sobrecalentar o lo cual ocasiona también jaloneo. Hay que revisar lo que es el estado del aceite, o sea, revisar su nivel. Si está en buen nivel, hay que revisar el estado, que no esté ya muy sucio. Si está muy sucio, hay que cambiarlo. Si tu transmisión es muy usada, nunca le has cambiado el aceite de transmisión, ya tengo un video al respecto de cómo cambiar un aceite de transmisión sin dañarla. Porque hay formas de, obviamente, cambiarlo en las transmisiones automáticas. Si es que nunca has cambiado tu aceite, te recomiendo ver ese video para que lo cambies así y no vayas a dañar la transmisión. Ya que si haces el cambio, no como normalmente se hace, pero no se lo habías cambiado en mucho tiempo, puede llegar a tronar la transmisión. Bueno, lo que se le conoce como que se quema, se quemó la transmisión, puede llegar a quemarse. Entonces, o a patinarse, es otra palabra que se le puede llamar. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que checar esa información. Un dato muy importante que les quiero mencionar, amigos. En las transmisiones de Chevy, en todos los Chevys, en los Corsas, hay una falla que va muy relacionada a la transmisión. Bueno, hay unos jaloneos que si tienes un Chevy y se te está jaloneando, o un Corsas y se te está jaloneando, todos los que traigan ese tipo de transmisión del Chevy y se jalonea, escucha bien lo que te voy a decir. En los Chevy, es muy común que se les meta el agua a la transmisión. ¿Y por qué digo que es muy común? Los vehículos son algo chaparritos y cuando pasas un charco grande, se les logra meter un poco de agua a la transmisión. Ahí por la flecha, por lo que es el retén, se les llega a filtrar un poco de agua. ¿Qué es lo que ocasiona si se te llegó a meter agua o se llegó a filtrar agua a tu transmisión? Te va a ocasionar jaloneos, pero solo cuando sacas el clutch. Por lo general lo hace en primera, a veces lo hace en segunda y en tercera también, pero por lo general lo hace cuando vas a sacar apenas la primera velocidad. Metes la primera velocidad, vas sacando el clutch y tu vehículo empieza a jalonearse y ya cuando aceleras ya funciona parejo. Pero cuando metes la primera velocidad, vas sacando el clutch, tu vehículo empieza a jalonearse, a tironearse y ya aceleras y aún así sigue como tironeándose un poco y luego ya funciona bastante bien. A veces en segunda, en tercera, en cuarta ya no se siente, pero por lo general se siente en primera. Cuando tengas este tipo de jaloneos, porque ya nos han llegado clientes que nos dicen ¿Sabes qué? Se jalonea al momento de meter la primera velocidad. No hay en cuenta que es un Chevy o es un Corsa, lo primero que hago es, obviamente se revisa chispa, inyección y todo, pero siempre muy primo a la transmisión y la mayoría de los casos tiene agua a la transmisión o a veces ya ni aceite tiene porque traen fuga y no se habían dado cuenta los clientes. Entonces si tu transmisión no trae mucho aceite o no trae aceite o trae agua, también te va a ocasionar jaloneos. Entonces por eso no es bueno meter los vehículos a los charcos o cuando ves ahí como que un río chiquito de que llovió o algo, no es bueno meterlos. A lo mejor al motor no se te puede meter el agua, pero la transmisión es más fácil que se le llegue a filtrar. Entonces esta pieza también te puede ocasionar jaloneos y ya revisaste todo lo del motor, ya tu mecánico revisó todo lo del motor, la chispa está bien, los inyectores están limpios, sus bujías están en buen estado, sus bobinas o sus cables de bujía están trabajando bien. Entonces te recomiendo que le digas al mecánico que se enfoque en la transmisión o a ver si puede por ahí revisar el aceite de la transmisión. Primero que tenga aceite y esté en buen nivel y segundo el estado, el estado de la transmisión. El kilometraje para los aceites de transmisión varía mucho, pero por ejemplo en lo general la mayoría dura menos de 100 mil kilómetros. Entonces si tu vehículo atrae 100 mil kilómetros y nunca se lo has cambiado, revisa bien el manual porque muy posiblemente ya te pasaste del cambio de aceite de transmisión y hay que cambiarlo para que se corrijan estos problemas. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video. Esta semana vamos a traer videos de jaloneos, todos los tipos de jaloneos, cuando son de motor, cuando son de transmisión, cuando son jaloneos por algún falso contacto, sensor de subunial, etc. Vamos a traer más información. Si quieres entrar o aprender un poquito más de mecánica, te invito a entrar a mi grupo de Facebook, ya tenemos el link en la descripción. Simplemente le picas, te va a cobrar 19 pesos mexicanos mensuales y te puede salir cuando tú quieras, de verdad. Yo creo que ahí estoy al pendiente de ustedes toda la mayor parte del día y cualquier comentario o duda que tengas, puedes publicar imagen o puedes publicar video de tu falla y ahí mismo te voy a tratar de ayudar a solucionar ese problema. Muchísimas gracias amigos, nos vemos en un próximo video y que tengan un excelente día.